Bueno, mis amigos, traemos a nuestros amigos de Musa. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué chévere, muchachos. Me gusta el look, para empezar. Ah, gracias. Me gusta el look así, suave, radical, diferente. La música de ustedes, ¿cómo me puedes explicar tu música? Bueno, nuestra música es una música puertorriqueña que representa la mezcolanza de todas nuestras culturas, incluyendo lo moderno, lo folclórico y naturalmente lo caribeño, el reggae. Exacto, es un reggae, pero va fusionado con otros elementos. Todos los elementos de la música que aprendemos en el camino, somos muchos músicos profesionales, profesionales, de profesión, tocamos con otros grupos también, llevamos años aprendiendo, llevando al público lo que somos, básicamente. ¿Han salido de Puerto Rico también a llevar la música? Sí, sí, gracias. Hemos viajado a lugares como Argentina, a Colombia, a México, y gracias a Dios hemos sembrado esa semillita de la Musa. Bien contentos. Pero ustedes son de acá. Sí, 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 de Puerto Rico. De toda el área de Puerto Rico. Por eso, y tú llegas allá a Argentina y cuando vas y das el pasaporte, tú no pareces de acá. ¿Verdad? Y dices, hey, 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 ¿dónde viene? No te paran. Bueno. No te paran. Curiosamente, quizás sí nos han visto como con una carita media. Este no es este, ¿de dónde tú eres? Ah, de Bayamón. Bueno. Bueno, el puertorriqueño tiene mucha ascendencia, ¿verdad? Tenemos mucha mezcla. Sí, mucha mezcla. África. Hoy vas a cantar con nosotros acá. Sí, muy contento. Mariposa. Mariposa. Ese es el tema nuevo que tiramos con el Wild Lion Records y la Buena Fortuna en el manejo. Estamos bien contentos con la acogida. La canción fue escogida. El video oficial lo grabamos y la canción fue escogida para una publicidad de verano. Bien conocimos a Maika y sentimos un apego porque se puede fusionar mucha música con él. Y los veo con instrumentos aquí. Sí, tenemos nuestros instrumentos de composición aquí. ¿Con esto que ustedes escriben en las canciones? Muchas veces. A veces en... Esto es chévere porque esto cabe en un avión. Exacto. Es como una guitarra tan grande. Eso es un éxito. Pero esto tiene algún nombre en particular. Guitalele. Es como un ukulele que tiene el origen hawaiano, pero es una guitarra porque tiene seis cuerdas. Ok, es una guitarra. Una guitarra, pero la afinación es diferente. Ok. Y este es un soplando. Esto se llama melódica, sí. Esto es soplando. Ajá. Y tiene un sonido parecido a lo que es el acordeón. Ok. Y pueden darme una demostración aquí. Es de las canciones que nos hicieron como que populares hace un buen tiempo. Entonces yo lo que hago aquí hago así. Sí, sí. Coro, el coro. Dile señor, ¿pa' dónde sopla el viento? Pa' no llevar mi bandera. ¿Qué hace el viento que no vuela? Dile a pesar de sufrimiento. La otra, la otra. Se perdió el público. Vemos el ritmo, ¿verdad? Viene el ritmo. No puedo soñar con el cielo. Si tú eres la rosa, mi jardín entero. Mami, eres mi jardín completo. Sin ti sé que muero. No quiero morirse. Tú no estás. Eres la razón del mundo lucero. Claro que estás quedando conmigo. Podemos hacer un vacilo así. Una posición así. Claro. Bueno, estoy loco por escucharlos. En un ratito van a estar con nosotros con el tema Mariposa. ¿Ok? Musa, mi gente, hoy aquí en Raymond y sus amigos.